¿Qué es si se corta con un cuchillo y si se corta con un cuchillo sin la B, se corta con la verdura? La verdura sí se puede comer. O sea, se va a sazonar la gallina y se va a quedar bien con la mano y después se va a comer con la verdura. Cross-contamination. ¿Qué me han dicho? Nos hoy en día estamos conscientes de que hay gente que está haciendo comida, la seguridad de la comida, la limpieza de la comida, se va a servir si hay gente que está haciendo comida y la cocina. No solamente si hay que trabajar más lejos, hay ciertas comida que hay gente que tiene que guardar la fría para ganar la temperatura ambiente, primero que se va a friar y hay otro que se va a friar directo. Y también, en otro turco, hay gente que tiene un tipo de huella, hay diferentes cosas. No solamente si hay, por ejemplo, hay cierto tipo de sopa, si voy a poner batata, de allí, depende de cómo guardar, de cómo la que voy a tener fermentación, etc. Que hay gente que tiene un mundo de conocimiento arriba, food handling, para evitar malas, entonces el rectal, etc., con nuestra venta, así hay, no está donando ninguna clase de garantía. Hay gente que tiene 6 minutos de conocimiento, hay gente que tiene que eliminar el carnet. Como es que llegan ayer, mi gente, no hay gente que poner en un local, en un local, en un local, en un local, pero que hasta me hay hora, cada vez que se van a convertirlo en un embajador de ellos, y hasta luego viene con el elemento de competencia. Exactamente. Y no solamente si hay, pero combiné con un bichita en el lugar de trabajo. Figuraba que si no se llega en un sistema, también no está, ranquea en el restaurante, no está pagando en ese, ando por un sticker en el restaurante, hago como cliente, pero luego llega y me dice, mira, es aquí tiene sticker, está en un restaurante, que está cumpliendo con todo el costo. Tremendo. Está en la dirección. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Yo tengo visto que, lastimamente, cuando llegué, el tiempo va a venir, ahora que voy a poner peces, ahora que voy a poner peces, voy a poner peces con buenas cosas, voy a tener información que va a pasar, el tiempo va a estar duro. Si voy a parar quieto, si no está sin nada, voy a tener tiempo para que hay que hacer en la radio.